¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al Gran Premio de la Cocina. Hola Juan, buenas tardes. ¿Cómo estás, Cari? Bien, bien. Ansiosa. Estamos promediando la última semana de esta etapa individual de la competencia. El viernes tendremos a un nuevo eliminado y sabremos cuáles son los cuatro cocineros que a partir de la próxima semana arrancan la etapa cuadrangular. Así que hay mucha ansiedad y hay mucho nervio. Ya lo hemos hablado con nuestros cocineros esta semana, están particularmente más nerviosos que lo habitual. Buenas tardes, cocineros. Hola, Cari, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. ¿Gus? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Enfocado? Sí. Hay que recuperarse en esta semana que venimos ahí medio flojos. ¿El rey, Claudia? Bien. Bien. Claro, nadie se quiere ir. ¿Alguno se quiere ir? No. 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 La cara de Kiara preguntó eso, ¿en serio? Sí, bueno. Pero ya alguno no aguanta la presión y se quiere ir. Bueno, ninguno se quiere ir y nosotros tampoco. No, yo no. No me sacás. No me sacás. Bueno, hablando de esta semana, ¿te parece si repasamos la tabla? Vamos, vamos a ver cómo está. Matías tiene 49, Kiara 39, Natalia 36, Claudia 32 y Gustavo 31. Muy, pero muy parejo todo lo que estamos viendo. Así es, le damos la bienvenida a nuestro jurado. Hola, Feri. Hola, Cris. Hola, Cari. Hola, Juan. Hola, Cris. Muy bien. Le gustaría agregarle a lo que dijo Cari, que se enfoquen, pero también que saquen su lado competitivo. A veces los veo como muy amigables y acá queremos que compitan y que salga el mejor. Ahí está. Lo que pidió Cris. No, terrible. Ya veo que no se presta nada, que salí de acá, correte, dejame el fuego, pero bueno, ellos ayudan. Vamos a ver qué sucede. Para completar el jurado en el día de hoy, recibimos la visita de una personalidad de la moda argentina, diseñadora, empresaria, viene a comer, divertirse y evaluar, Adriana Constantini. ¡Bravo! ¡Ay, hola! Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Adri. Hola, Reina. ¿Cómo estás? Hola, amores. ¿Cómo están? Bienvenida. La bella que es esta mujer. La más. Está. Te digo, es una diosa total. Gracias, chicos. Yo feliz acá. Feliz vos estás. También, es verdad. Y vos sos lindo también. Yo me quedo grabando de él porque son dos reinas. Todos vivimos, todos buenos, todos los queremos. Sí, todos los queremos. Por supuesto. Y estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Gracias. Gracias por visitarme. Es una semana que es de definiciones porque es la última semana de la etapa. Sí, claro, claro, claro. Esperamos que los cocineros cocinen muy bien y que vos comas muy rico. Qué rico. A mí me encanta comer. Bueno. Y probar cosas ricas. Sí, dale, 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 dale. Gracias. Gracias. ¿Vas a estar con Peli y con Cris? Qué honor. Bienvenida. Adriana. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me encanta estar acá. Gracias. Adri, decías que te gusta comer. ¿Te gusta cocinar también? No. No, poquito. Me gusta cocinar poquito. Me gusta comer bien y bastante y variado. Pero, bueno, he cocinado, he alimentado a mis hijos. Claro. Y, bueno, y algo a mis nietos les hago, pero no por gusto. Por obligación. Casi siempre. No tan disfrutable. No como ellos, pero bueno. Ellos disfrutan porque les encanta cocinar y lo bien que lo hacen. ¿No? Por supuesto. Por supuesto. Llegó el momento de la prueba de Comodín. Vamos a ver quién es el cocinero que obtiene una ventaja por sobre el resto de los competidores. ¿De qué se trata la prueba, Feli? Cocineros, hoy vamos a evaluar su capacidad para reconocer ingredientes. Van a probar una sopa y quien logre reconocer la mayor cantidad de componentes que tiene la sopa. En 30 segundos se va a quedar con el Comodín. Les pido letra clara. ¿Están listos por acá? ¿Preparados acá? Sí. Entonces, prueba de Comodín, ya mismo. Vamos a ver. Miren cómo prueban la sopa, ¿eh? Traten de no volcar también, de paso. Así mantenemos la prolígida. Y veremos si adivinan o si saben lo que están probando. Es muy difícil esta prueba, ¿eh? Tienen que tener un paladar afilado. Atinado. Claro. Desde ya les digo que no vale poner sal, ¿eh? Esa la pongo yo. Exactamente. La sal no cuenta como ingrediente. Y letra clara pidió Feli. Sí, quedan cuatro, tres, dos, uno. Manos atrás, cocineros. Dejamos de anotar. Ahí está. Bueno, ya está Feli. Me voy a ir para allá a chequear. Dale, a ver, le vas a dar una llenita. Vamos. Bueno. Profe, ¿viste? Y ahora puso. A ver. Calabaza. Calabaza está. Cilantro. Cilantro también está. Chile. ¿Está? ¿Cilantro está? Cilantro está, perfecto. Chile. Chile, con ese nombre. ¿Va o no va? Yo te digo no va. Chile no va. Jengibre. Estamos bien con jengibre. Curry. ¿Curry lo tiraste por tirar ahí? Curry no. ¿Y caldo? Y caldo no vale. No vale, no vale. Bueno, tiene uno, dos, tres. Tres. Para que ahorita, tres ingredientes acertados. Vamos ahora con natu. Uso zapallo. No, zapallo no. Picante, no sé qué es eso. Picante no. Sí, sí. Muy amplio. Anís. No. ¿Anís? Sí, anís. Hay un anís, perdón. Anís, es ese, es ese. Ah, ¿vale? Sí, anís estrellado. Anís estrellado. Estrellado. Es el mismo. Voy a ir al bar, perdón. Feli, vos sos la presidenta, pero vos sos la presidenta, pero vos sos la presidenta, pero el lugar es como el árbitro. Me están diciendo que el anís es estrellado, el anís solo no vale. Y quedamos así. Así que Natu, por ahora no pegaste una. Igual te ganaba aquí el anís. Bien, exacto. Cardamomo. Bien, cardamomo estamos bien. Uno solo. Bien, uno. A ver, Mati. Qué discutida que está hasta la prueba, eh. Mati, usó zanahoria. Zanahoria, perfecto. Pimienta. No va, porque es pimienta negra. No vale. Agua. Agua, puso, no, soy divino. Bueno, bueno, vamos a ir a un caldo. Ya está, ya está, seguimos, ya no alcanza. Y zapallo. No alcanza Kiara, así que ya está, fuera. Vamos con Gus, que encima está resfriado, no siente. Calabaza. Calabaza está ok. Zengibre. Estamos bien. Cardamomo. Bien, también. Tenemos tres. Entonces hay tres, hay un empate por ahora, pero viene Klau. Y Klau no llega, porque dice pimienta que no va. Así que tenemos un empate. Acá Klau no llega. Tenemos un empate. Y lo vamos a resolver de la siguiente manera. Kiana y Gustavo van a tener la suerte de tener 10 segundos más probando la sopa. Sí. Y chequeando otro ingrediente que no hayan puesto. ¿Está claro? Sí. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, prueba de comodín. Ya mismo. Vamos. 10 segundos nada más. Una prueba. La volvió a probar. Pero no. Anotá. Anotá un tom, vamos a seguir probando. Queda tiempo. Listo. ¿Escribí? ¿Escribí? Lo pensé. Increíble, lo degustó. No, no, no. No, no. Me vino cilantro, pero allá lo habían escrito, ¿no? Cilantro. Bueno, ahora se quedó tomando la sopa. A ver. Se arricca. Me doy la garganta. Está bárbara. ¿Me puedo tomar? Se lleva el comodín. A ver. A ver. Anís estrellado. Bien. Y claro, yo lo sabía. Perfecto. Ahí está por inteligente. Se lo llevo. Se lo habías dicho, anís estrellado. Pero había que anotarlo. Pero ¿por qué no? Había que anotarlo. Había que anotarlo. Había que anotarlo, ¿no? No, no, no. Había que anotarlo. Claro. A ver, ¿la puedo tomar? Sí, obvio. Sí, seguí con la sopa. La prueba del comodín se la lleva aquí. Muy bien. Un puntito para ella. Bien, Clara. Felicitaciones. Muy bien. Estuvo astuta. Ahora sí les pedimos a nuestros colegios que se unen cada uno detrás de una campana porque llegó el momento de saber qué es lo que tienen que preparar hoy. ¿Están listos cocineros? Sí. ¿Por este lado? Sí. Muy bien, ahora sí. Arriba. A ver qué le tocó a Kiara. Gordero a los 50 minutos. Muy bien. Tenemos salmón a los 20 minutos y mero a los 35 minutos. Kiara, te ganaste esta prueba que me encanta. A mí me encanta. En el comodín. Tu comodín de hoy trata de lo siguiente. Vas a tener la despensa abierta durante todo el tiempo de cocina para vos. El resto de los cocineros, por supuesto, van a entrar solo por dos minutos a la despensa, como habitualmente, y vos podés entrar y salir las veces que quieras. Volvemos a aclarar, no podés entrar a buscar nada que no sea para vos. Bien. Nada que sea porque necesita algún otro competidor. ¿Están claro? Echale tocó este comodín a él, ya sabe de qué se trata. Sí, pero siempre vale la pena recordarlo. Hay que ver si después lo aplica bien. Tenemos algunas avivadas a veces. No quiero mirar para ningún lado. Lo tiró. Atención. Bueno, muy bien, cocineros. Atención a estar concentrados. Llegó el momento de saber de qué se tratan las consignas del día de hoy. Cocineros, hoy vamos a inspirarnos en nuestra invitada. Por eso la consigna de hoy es clásicos y sofisticados. A los 20 minutos, Natu, vas a tener que presentar tres tartares de salmón con mousse de palta y tostadas. Por su parte, Gustavo y Claudia, a los 35 minutos, tienen que preparar tres platos de pescado a la manteca negra con papas no a set. El pescado de hoy es mero. Por favor, ambos no se los olviden en la despensa. Y para los 50 minutos, Kiara y Matías van a tener que presentar tres platos de corona de cordero sobre papas ana y una salsa. Qué sofisticado todo. Cocineros y cocineras, ahora si tienen dudas, aparece Petersen, aparece Pizarro. Momento creativo. Ya mismo, vamos. El pescado redondo, pueden cortar la cabeza. ¿Con piel o sin piel? Como quieran. Lo pasan por harina, para mí la forma más rápida es la sartén. Si en el horno te fijás que se empiezan a quemar los huesitos, los tapás con aluminio y las papas ana, tres sartenes. Tanto por arriba, pero es un poco más difícil. Pero hay que cortar tres platos. Hay que cortar tres platos. A veces si haces el filete, te quedan más lindos los platos. No, prefiero filete. Hagan platos lindos. Yo haría en aros, para que sea más sofisticado. Ok. Mousse abajo, el tartar arriba, unas tostaditas bien delicadas. Bueno, sí. Dale. Se termina el momento creativo y ahora sí, cocineras y cocineros, estén bien atentos. ¿Por qué? Porque se abre la despensa dos minutos para todos, salvo para Kiara, que se puede quedar a vivir en la despensa, si quiere. Mucha suerte para todos. La consigna del día de hoy, clásicos y sofisticados. ¿Cuáles son las expectativas, Feli? Bueno, hoy en todas las presentaciones queremos que sean muy elegantes, que estén en los detalles. Entonces, en el tartar, la clave es que el pescado esté bien chiquitito, bien cortado. Es la esencia del plato. Una mousse de palta muy suave, con buena textura, buenos condimentos, detalles y unas tostadas que acompañen. Que nada sea grotesco. Muy bien, para los 35, Cris. Pasamos a la parte más clásica, un pescado a la manteca negra, que es un plato muy antiguo acá de Buenos Aires, que es fácil de hacer. Lo único importante es que no quemen la manteca. O sea, la manteca tiene que estar como dorada, en un marrón oscuro, no muy negra. Los papas no se está a punto. Es muy simple, acá la dificultad es cómo limpian el pescado. El mero. El mero. Bien, para los 50, Feli. Corona de cordero, van a tener que limpiar muy bien las costillas, atarlas para darle la forma redonda y se van a ir al horno. Unas papas sanas que son difíciles de hacer, tienen que hacer tres. Son como si fuese una galette de papas muy linda, dorada de ambos lados. Y para terminar, una salsa deliciosa que una bien todo el plato. Qué rico todo lo que hay hoy. Vamos a ver cómo están nuestros cocineros en la despensa. Vamos. Kiara se queda porque puede estar el tiempo que quiera, pero para el resto les digo que no hay más tiempo. Mati, por favor, afuera. Y volvemos a repetir para que se enganche recién por ahí. Kiara puede utilizar su comodín, por eso se queda en la despensa el tiempo que ella quiera. Puede entrar, salir, disponer, como quiera. Qué bueno es este comodín. Ojalá que lo aproveche. Bueno, mucha suerte para todos los cocineros. Llegó este momento que tanto nos gusta. Sí, ya. Tiempo de cocinar. Y me voy a ir con Natu, Kari, porque tiene el plato de los 20 minutos y por eso ya la estamos viendo de esta manera, corriendo de acá para allá. ¿Cómo te cae este tiempo, Natu? Tener que ser el primer plato. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Ya sabés lo que tenés que hacer. Sí. ¿Qué dudas pueden surgir? Ya hablaron en el momento creativo, pero Cris, ahora siempre hay cosas que surgen. Sí, tienes que definir si va a ser una copa o va a ser un aro moldeado. No, voy a ser emplatado. Emplatado, ok. ¿Trajiste un aro o algo para darle forma? Sí, tenés que estar acá, profesor. A ver, ahí está chequeando y ahí apareció. Cuanto más chico, mejor. Tiene un salmón muy grande, así que es más difícil de trabajar porque tiene mucha grasa. Así que tiene que ser muy exacta cómo lo limpiás, Natuja. Ah, mirá. Como le sacás bien las espinas, le sacás bien la grasa, le sacás todas las nervaduras. Un corte bien, bien chiquito para que sea fácil de comer. Sí. ¿Y cómo le vas a dar sabor a ese tartar? Picles de pepino, cebolla, alcaparras, inglesa. Ok. Mostaza. Yo en tu lugar le pondría un poco más de sabor a la mousse de palta y el salmón lo haría un poco más simple. Por ahí un poco de hierbas. Sí, clásico. Sí, o cebollas cortadas bien finitas, o cilantro, o cibulet. Bueno. No perdería tanto tiempo en hacerle tan fuerte la presencia en el tartar. Ok. No perdería tiempo en eso. Ok. Igual tiene una receta divina para seguir el paso a paso. Y las tostadas, Juan. Sí, eso quiero saber. Tienen un pan muy grande, Natalia. Pan hermoso. La idea, acuérdense, que es sofisticación. Sí, sí, sí. El pan de Constantini, que es una referente de la moda. Exacto. Va a estar en los detalles de la presentación. El pan ese hay que cortarlo y hacer tostadas que sean adecuadas a un tartar. Es bueno recordar eso, porque entiende mucho de estética. Sobre todo el plato entra por los ojos y hoy más que nunca. Es una pasarela. Hoy el gran premio en la cocina se sube a una pasarela. Muy bien. ¿Algo más para Natu que tiene este primer plato? No, dejarlo trabajar tranquila que está... Pero ahí, por ejemplo, Natu, perdón, ¿eh? Decime. Vos ahí le estás dejando la parte que da la piel. Eso es muy grasoso y fácil, difícil de comer. Ok. Tiene que ser como si fuese un... Hoy tenés que convertirte en una japonesa. Ok. Mirá. El pescado tiene que estar impecable, impoluto. Bueno. Ok. Mucha suerte, Natu. Gracias. Y ahora vamos con Cari, que tiene algo para contarnos. Cuando se te pincha un caño de agua, ¿qué haces? ¿Cortás el agua y te vas a bañar a lo del vecino? No. Mejor usá poxilina. Solucionarlo de manera fácil y rápida. Mirá. Las soluciones del momento son el momento. Mejor usá poxilina. En un solo corte tenés la dosificación justa. En 10 minutos se seca y arregla todo tipo de caños. Se corta, se amasa y se aplica. Es poxilina. Y acá estamos, Cris, entre Claudia y Gustavo, que tiene el mismo plato. Estaba pensando la suerte que tienen ambos de trabajar con estos productos. Este pescado es genial. Divino. No solo de la competencia, sino cocinar con grandes productos. Está muy bueno. Qué bueno que tenés el aceite ya calentando para las papas no hacer. Eso me encanta. Fundamental. Muy bien. Bien. Y está siendo muy rápida. Me gusta eso. Eso va bien. El tamaño de las papas. Las voy a hacer más chiquititas. Me encanta. Bien. Me gusta. Achéquense, afínense, acuérdense. Clásicos. Seamos sofisticados. Seamos delicados. Cris, cuando le toque, obviamente, intervenir al mero, ¿qué es lo que no tiene que hacer? Sí. No tiene que destrozarlo, no. Ah, ok. Tienen que ser muy finos. Lo mismo que elija Natalia. Hoy, ser como cirujanos japoneses. Ser muy precisos. Un filet nada más, así por plato. Un filet de cada lado. Es un pescado redondo. Le podés sacar la cabeza para trabajar más fácil. Ok. Y, bueno, por ahí hacerlo con piel, pasarlo por harina. Ahí ver ustedes, elijan ustedes cómo lo van a cocinar. Listo. Ok. Ahí está. Bien. Gracias. También podés hacer postas, si se animan. ¿Qué sería eso? La posta es cortarlo en círculos y directamente destrozarlo así, más rápido. Tenía también muy precisos con el cuchillo. Nada, algo lindo, sofisticado. ¿Clau, ves un plato que te queda cómodo? Sí. ¿Sí? ¿Y la salsa de manteca? Me dice que sí, pero después me mira raro. ¿Y la salsa? Es manteca pasada con un poco de harina. El mismo pescado. Si vos lo pasás por harina del pescado, ya tenés harina en la sartén. Si tienen tiempo, pueden calificar un poco de manteca. Pueden poner a calentar manteca, le sacan la parte de arriba y usan el corazón. ¿Lo sello antes de ponerlo en la manteca? No, no, no. ¿No? Tenés dos versiones. Una, vos podés sellarlo, mandarlo al horno y hacer la salsa por un lado. O, como era antes, en una sartén grande, ponés el pescado con un poco de aceite de oliva y manteca. Cuando lo das vuelta, le ponés un poco más de manteca, un poco de acaparras, un poco de jugo de limón y hacés que se dore esa manteca. Listo. Espero que Gus haya escuchado un poco, pero si no escuchaste, podés preguntar lo que quieras también. Dudas y sugerencias. Ahí está. No, no, escuché eso. Estoy derretiendo un poco de manteca, a ver si puedo clarificar. Sí, igual hay que derretirla despacio. Si la ponés muy fuerte, la pones a quemarla. La saco ahora en el costadito, ¿no? Es verdad. Ahora se separa el suero y le saco una cuchara. Exacto. Bueno, estoy con las papas no a ser chiquitas igual. Me encanta. Voy a hacer filet, voy a ver si saco unas porciones chiquitas, los dos filets saco tres. Sí, achiquense hoy. Piensen en fino. Piensen en sofisticación. Alcaparras al final. Alcaparras a la mitad. Sí, cuando le das vuelta al pescado y le podés hacer un poco de jugo de limón, alcaparras, alguna hierba. Tienen eneldo, Juan, que está bueno, tiene cibulet. Sí, está bueno. Ambos quedan bien con el pescado. Yo no sé si ambos, sino por ahí uno solo. O ir por el lado de un eneldo, al lado del chibulet. Sí, uno o el otro, no los dos. El eneldo, sí, perejil también, que lo dice la receta, queda bueno, picado al final. También. Bien. Perfecto. Bueno, se los ven muy enfocados, eso me gusta, ¿eh? También, están cómodos acá. Nos vamos para allá de vuelta, porque tenemos que hablar de Kiara y tenemos que hablar de Matías. Que tienen, no sé si el plato más difícil o... Sí, Juan, ese plato más difícil, porque hacer cordero es muy difícil, el punto del cordero, hay un solo punto. De hecho, en las competencias internacionales de cocina, se compite haciendo cordero. ¿Cuál es el punto? Es un rosado, un hilo rosado en el medio, que si se te pasa, se te empieza a pasar seca la carne del cordero. Y tienes mucho trabajo para hacer, tienes que limpiar todas las costillas para que el cordero quede bien, para que la costilla quede linda. Puedes hacer eso, como está haciendo ahora Kiara, un poco de cuchillo, raspar más fuerte, Kiara, con más ganas. Y por ahí con un trapo, sino también limpiarlas al final con un trapo. Bien, perfecto. Pero bueno, tienen que hacer ese laburo que es... Lleva tiempo. Lleva tiempo y ahí también se ve un poco la pericia del cocinero, ¿no? ¿Y cómo es la presentación, Cris? Una vez que tienen todo limpio, limpian un poco la grasa, todo bien, hacen una corona, lo paran. Después si querés agarrar uno te lo muestro. Bien, sería lindo. Después podemos... Hacen la corona, la atan un poco, la ponen con el palillo para que tome forma y la mandan al horno. Si tienen alguna duda de cuando va al horno, lo importante es que no se quemen mucho los huesos. O sea, pueden mandarla al horno sin tapar y después a media cocción tapar las puntas. ¿Y qué tipo de papa tienen ellos? Papas anas. Papas anas. Sí. Es una papa bastante difícil de hacer. ¿Cómo es? Es como un abanico de papas que con el propio hormidón se van pegando. Ah, ah. Tienen que cortarlas finitas, muy finitas tienen que cortarlas. Hacerlas en sartén, hacer un abanico despacito. Se van confitando. ¿Esto ya lo hizo? Tortillas sin papas. Sí. Esto. ¿Las corté con mandolina? Pues ya lo hizo. Todo lo que vos estás describiendo y yo veo esto y no sé si coincide. Para mí, yo las haría un poquito más finitas. Cuanto más finas son las papas, más fáciles las papas asanas. Si vos las hacés más gruesas, hay que ver porque te empiezan a doblar, no se te pegan y te queda como una tortilla desligada. Ok. Esto queda una galletita crocante de papas. A veces quedan traslúcidas las papas de lo finitas que son. Bien, entonces, ¿qué hará atención con las papas? Vamos con Mati, que está justamente lo que aconsejabas antes. Bueno, Mati fue muy rápido, ¿ves Juan? Acá armaron una corona. Perdón, no las chupaste, ¿no? Están limpias, mira cómo están, están espectaculares. Muy bien, ¿y cómo sería lo de la corona? La corona es armar la corona así. Ahora vos también mirá esto, si querés, Mati. La corona va ahí, ¿no? Ahí, bien. Lo que tiene que hacer es sacarle un poco la grasa de acá un poquito más. Y bajarle un poco más. Bien, ok. Limpiar bien el, digamos, todo el cordón del lomo, todo ese carril que está ahí, lo limpiar bastante bien. 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 Mati, ¿alguna consulta de la presentación de las papas, sobre todo? ¿Vos las arrancaste? No, ahí estuve escuchando lo que más me intriga es el punto del cordero, la cantidad de... El cordero tiene que estar rosado. Horno 200. Yo le pondría 200, 210 grados, pueden ser. ¿Las pueden dorar en una placa y después mandar al horno? No. ¿O directamente en el horno? ¿Desarmadas, doradas? No, 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 no. No, 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 porque se puso dura la carne, nunca más. Ok. Y si no, directamente en el horno, cuando hacen los franceses, directamente al horno, fuego fuerte para que se doren. Bien. Higiene rosadas. Perfecto. Es un punto difícil de lograr. Sí. Calcúrenle más o menos 25 minutos de horno, así que... Perfecto. Le pongo verduras y demás para... Le podés poner un poco de ajo, verduras, torromero, tomillo para que tome sabor. Podés usar ese fondo para hacer la salsa después también. Perfecto. Pero lo importante es que tenga buena temperatura el cordero cuando vaya al horno. Bien. Y si se están quemando las costillas, que las tapen con un poco de papel aluminio. Genial. Algo más, Cris, con respecto a las papas, Mati, ¿alguna duda o algo? Porque todavía no... Bien finitas. Muy finitas. Muy finitas, sí. Medias montadas, una sobre el otro, que arme un círculo tipo un abanico. Exacto. Y una en el medio, se cocina muy despacio, después con una espátula despacito a la vez vuelta. Perfecto. Oliva, sal y pimienta. Si tienen tiempo, las pueden terminar en el horno para que se terminen de fundir. Genial. Mucha manteca, fuego despacio. Manteca, perfecto. Un fuego amable. Bien, Cris, hemos pasado por cada uno de nuestros cocineros y cocineras, pero ahora arranca en la recorrida nuestra invitada de lujo, Karina. Claro que sí, estamos acá con Adri, ya ingresando a las cocinas y estamos cerca, el primero que nos encontramos, a Gustavo. ¿Qué tal, Gus? Bien, ¿cómo va? Con las manos en el mero. En el mero. Así es. Sí, sí, sí. Bueno, tenés la entrega de los 35 minutos. Sí. Que es mero a la manteca negra. Primero la manteca negra, papas no a set. Las papas ya están acá. Sí. Las papas están friando. Perfecto. Sí, estoy arritiendo ahí, haciendo una manteca clarificada. Sí. Separa el suero, le saco para que aguante más la temperatura. Voy a pasar el pescado por harina y después cuando lo doy vuelta le voy a poner alcaparras, un poco de vinagre de jerez y termino con dill o perejil o zibulet. Bueno, algunas cosas, Gus. Sí. ¿Tuviste en cuenta lo que dijo Cris en las expectativas? Que a la manteca negra la manteca tiene que quedar dorada, no tiene que quemarse. Sí, sí, perfecto. Y otra cosa que, en honor a nuestra invitada, las presentaciones tienen que ser súper delicadas. Es que entra por los ojos la comida, ¿eh? Sí, claro. Lo primero que ves así, ya decís, bueno, qué rico. La presentación es tan importante. Es como cuando nos vestimos nosotras. Exactamente. O los hombres. Es así, ¿cierto? A veces uno sorprende porque a la vista no está tan bueno y lo probás y decís, qué rico esto. Sí, claro. Pero no te tientas. Pero en este caso, claro, es la consigna. ¿Tenés para emplatar? Elegiste buenos platos. Sí, tengo tres platos azules. Bien, muy bien. Bueno, ¿te gustan esos platos azules? Sí, me gustan, me gustan. Me gusta el tamaño, está muy bien. Excelente. Sí, me encanta, me gusta el color. Y este es un plato que soles comer. Sí, este es un plato, como dijeron antes, muy tradicional. Claro. A la manteca negra, a las alcaparras. El mero es un muy rico pescado. Sí. Así que creo que está todo como para que te vaya bárbaro, Gustavo. Bueno. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a estar concentrados. Sabemos que estás un poquito resfriado y demás, así que nada. Después, si es un rato, ponés todas tus energías ahora. Total, total. Que tenés que recuperarte, sobre todo está último en la tabla de posiciones. Sí, sí, tengo que resucitar. Entonces necesita que le vaya muy bien. Dale, dale, dale. No lo acabamos de perder más tiempo, me da cosa. No, 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 estoy bien, estoy bien, estoy bien. No lo acabamos de perder tiempo. Bueno, te dejamos porque a Adriana le da cosa, entonces te vamos a dejar un ratito. Sí, porque es que estás último. Ningún problema. Dale, gracias. Hola, Clau. Hola. ¿Cómo venís? Bien. Ya tengo las papas friéndose. Las papitas no hacen. Sí. Perfecto. Ya tengo la manteca y ya estoy con el filo de hoja. No le quites, con la manteca. Bien. Y a Adriana. Ojo, ojo, ojo. Ok. Sí, sobre todo para que no se te queme, porque el sabor ha quemado después, no se lo sacamos nunca más. Con nada. ¿Eh? Con nada. ¿Le dejas la piel? No, lo voy a hacer con la piel. Por eso le dejas la piel. Sí. Eso lo consultaste con Cris cuando pasó. Sí, me dijo Cris que de las dos formas estaba bien. O con la piel o... Perfecto. No sé. ¿Te molesta la piel? A mí no. No, no, no. A mí no se lo sacó. No, no, no. Para nada. ¿No? Listo. Para nada. Decís que te gusta comer y como de todo. De los condimentos. ¿Hay algún condimento que preferís que no tenga? No. O sea, es que me gusta de todos los que nombraron. Sí. Cilantro, anís, este... Todo me gusta. Todo. Me gusta bien combinado. Claro. Cuando pega, cuando va. Pero a mí me gustan los sabores. Me encanta distinguir los sabores. No me gusta cuando está tan, tan, tan mezclado. Sí, que nada invada el resto. Claro, claro, claro. Perfecto. Y las alcaparras son fundamentales, me parece, en este plato. Bueno, los veo bien. Están tranquilos, están concentrados. Tienen repartido el espacio. Así que, bien. Mucha suerte para los dos. Gracias. Vamos, Adri. Seguimos, seguimos. Seguimos la recorrida. Vamos a ver cómo están por acá. Uy, acá están con el cordero. Y acá están con el cordero. La tenemos a Kiara. Hola, ¿cómo están? Eso es la del comodín. La del comodín. Qué bueno haberte lo ganado. Ah, ya tenés las papas. Tenés que hacer el cordero y tenés que hacer las papas. Ana, así se llaman. Sí, a papas Ana, sí. Que hay que ponerlas como en una corona, por lo que escuché. Sí, es como un abanico. Van superpuestas dos capas. Y se cocinan en una sartén con bastante manteca. Le voy a hacer una tapa de papel manteca luego. Bueno, está muy bien el detalle de la costillita. Está muy bien, porque eso es lo que pidió el jurado. Bien, Kiara, me gusta. Bueno, gracias, Karin. Organizada. Y acá, Adri, la tenemos a Natalia. Hola, Natalia. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Bien, ustedes. Nosotros bien. Vos, imagino que bastante enfocadas. A las corridas. Es la única cocinera que tiene la entrega de los 20 minutos. Ya vos. Sí, me imagino. Ese es un plato espectacular. Es un plato que... ¿El tartar? ¿Te gusta? Ay, me encanta. Me encanta el tartar. Es una de mis entradas. O a veces se come también como plato principal. Preferidos. Me encanta la combinación de salmón y palta. Riquísimo. Así que nada, expectativa. ¿Cuál es el secreto vos que por experiencia... ¿Lo hiciste alguna vez o solo lo comés? Solo lo como. Bueno, por experiencia de probar, de degustar. ¿Cuál es el secreto para que el tartar esté justo? Yo creo que lo que dijo Cristian es el secreto. Que esté cortado chiquitito. ¿No? Bien, bien. Pero no picado. Sino que sea el punto justo de la textura. Está muy bueno. Espero que le guste. ¿Por qué estás batiendo tan frenéticamente? Porque esto tiene que tomar como un poco de aire. Es la mousse de palta. Ah. Para que tome aire más así con el bat. Eso. Saca músculo. Que entre el aire, Natu. Si no es como... ¿Eh? Te dejamos... Tenés que entregar a los veinte, Natu. Otro cordero. Y acá tenemos el otro cordero. El otro cocinero, Mati, que entrega también a los 50 minutos. Qué detalle. Qué bien limpiaste. Súper bien. Él es como muy meticuloso, ¿no, Mati? Y soy como bastante prolijo. Qué bueno. Qué bueno. Es importante eso también, ¿no? Sobre todo en la organización de cuando estás cocinando, ¿no? La prolijidad. El prolijo, ordenado, tal cual, tal cual. Es algo que siempre los señores del jurado le recalcan a nuestros cocineros. La imagino. Pero, Mati, además, sos como bastante obsesivo, ¿no? Con todo lo que haces. Un poquito, sí. Entonces, esto, ¿ves? Mirá, ¿ves? Como todo hasta lo último. Y es rápido porque suele llegar con sus entregas. Claro. Aparte de meticuloso, rápido. Exactamente. Y porque si no nos quedamos, nos pasa 40 minutos limpiando la costilla, ¿no? Sí, sí. No es la idea. No es la idea. Ah, ya las tenés. Perfecto. ¿Y las papitas, Mati? ¿Las? Las papas. Las papas, acá las tengo. Ahora primero voy a poner al horno, así ya se va haciendo. Mientras voy cortando bien finito, ya las cocino las tres. Excelente. Y bueno. Bueno, bien. Y hago la salsa también. Venís bien esta semana. Lo que no hay que hacer es dormirse en los laureles. Exactamente. A todos los cocineros que están de este lado, mucha suerte. Muchas gracias. A Natu la vemos enseguida en la zona de deputación. Vamos, Natu. Adri, vamos allá. Platos todos, qué bien. Todo lindo, todo hermoso. Ojalá que sea todo rico. Ay, sí. Seguro que sí. Los chicos ya me parece que tienen mucha cancha, ¿no? Se abre la zona de degustación por primera vez en este miércoles. Natu, vamos. La única cocinera que tiene que hacer esta primera entrega en los 20 minutos. Tres tartares de salmón con mousse de palta y tostadas. Ya viene. Tranquila que llegas bien. No corras, Natu. Todavía quedan 10 segundos. Las tostadas no las hiciste o las dejaste allá. Te olvidaste de hacerlas. Están en el horno. Ay. Qué lástima. Bueno, Natu. Vamos. Cris. Contame, Natu, tu tartar. ¿Qué es lo que tiene? Al salmón le puse alcaparras, cebollitas en vinagre, picles de pepino, salsa inglesa, un poco de salsa de soja, mostaza, una puntita de chile y ciboulette. Bueno, me parece que la mousse de palta te quedó fantástica. Como muy frutal, muy abocado laver. Me encantó eso. Es amante de la palta. Se ríe, perdóname. Se tentó, Feli. ¿De qué te ríes? No, me encantó. El término. Lo voy a empezar a usar. Abocado laver. Abocado laver. Como muy moderno a la palta. El tartar, como muy... Con mucho carácter. No sé la mano de quién cocinera la hizo. Yo, que tengo mucho carácter también. Bueno, acá se nota mucho tu carácter. Me gusta. No sé si quedan bien las dos cosas juntas. Y sí, las tostadas las pedimos porque algo que refresca, que fácil, que acompaña. Todo esto tiene mucha grasa y con las tostadas vos las bajás un poco. Feli. Natu, primero decirte que faltan las tostadas, que es importante siempre que pedimos distintos componentes en el plato. Tienen que estar, eso me da mucha pena porque me gusta mucho cómo está. El abocado laver. Me fascinó la palta. Me parece que está muy rica, muy interesante. Y el tartar también, como que hay un montón de sabores y está todo chiquito, todo prolijo y frío. Eso está buenísimo. Muchas gracias. No te olvides más. No, perdón. Nada, por favor. Adri. Qué pena las tostadas. Ay, qué pena. Porque está exquisito. Bueno, el abocado laver, la verdad que es para lavearlo. Está riquísimo. Gracias. Riquísimo. Y el tartar también. Me sorprende, claro, me falta la tostada, como lo hubieras puesto. Creo que completaba el aspecto del plato y le hubiera dado ese crocante que necesita. Pero de gusto, riquísimo. Muchísimas gracias. Bueno, Natu, esto que presentaste, muy bien. Lástima que quedaron las tostadas en el horno, sobre todo porque las tenías. Sí, sí. No es que te las olvidaste de hacer, que no llegaron a la zona de degustación. Cerramos la devolución para Natu. Gracias. Podés volver a las cocinas a poner un poquito de orden y a limpiar. Y sí, claro, duele, ¿no? Cuando se olvidan algo, lo tenía listo. Ahora toda la atención va a estar en Claudia y en Gustavo. Son los dos cocineros que tienen que presentar pescado a la manteca negra con papas noiset. Vamos a ver cómo vienen con esto. Y ya voy a ir con Claudia y con Gustavo, pero Natu, ¿podemos las tostadas acá o ya las sacaste? La sacó Kiari. Está detrás tuyo, Natu. Ah, ok. Estaban acá. A ver, para confirmar que estaban ahí, mirá. Sí, obvio. Las iban a priorizar, iban a usar solo la miga, pero bueno. Y no se dio. A ver. Mala amiga. Me olvidaste. Sí, sí, me olvidé. Todo, todo, todo. Todo muy rápido y bueno, me olvidé. Eso es lo malo de los 20 minutos también, ¿no? Que lo tenés que hacer todo rapidito y la primera entrega. Sí, pero bueno. Ya está, pasó. Bueno, a ordenar. Muchas gracias, Natu. ¿Cómo viene todo por acá? Quiero saber porque a mí me encanta. Ya el aroma está espectacular, pero la que sabe, obviamente, es Feli. Feli, vamos a arrancar con Clau. Vamos. Y también con Gustavo. Estamos acá, lo tenemos en cada punto, así que estamos bien. A la manteca negra. ¿Clau, vos ya habías hecho esto alguna vez? Nunca. No. ¿Usted usaste un poquito de harina, por lo que veo? Sí. Lo que hice fue lo sellé. Ojo con eso. Ojo que no se te pase tampoco. Me parece que tenés el fuego un poco alto. Bueno. ¿Sí? Vamos a bajarlo. Sí. Porque la manteca, si se quema, sonamos. Ok. ¿Está cerca de que pase? Y está muy oscurita, sí. Igual le puse un poquito de harina en mano. Sí, también puede sonar harina. Yo lo probé y no tenía sabor al quemado. Listo. Mientras no lo tenga, vamos bien. Sí. Pero cuida mucho la cocción. Yo, por lo que veo, a este le falta un poquito. Yo lo daría vuelta. Eso. Sí. Lo que pasa es que lo doré de un lado y después lo puse acá para que con la manteca se termine de cocinar. ¿Y la harina la pusiste acá o la pusiste en el pescado? No, la puse en la manteca. En la manteca. En la manteca le puse media cucharada de harina. Bueno, ok. Al agregarle las alcaparras ahora, que es lo que hiciste, ojo que también son muy saladas. Sí. Entonces, fíjate, chequear el sabor de la salsa. Listo. De cómo queda. Y cómo venís con las papas. Y las papas están acá, vamos. Creo que bastante bien. Van bastante bien. Hay tiempo. Y hay tiempo para que se le cocinan mejor. Sí. Como tenés tiempo, mirá mucho ese pescado, ¿sí? Que no sé, ni se pase de cocción, ni se pase la manteca. Si no, ¿no puedo mandar al horno así? ¿O no? Sí, podrías. Podrías ponerlo en una plaquita y mandarlo al horno. No, qué beneficio da eso. Pero yo lo... A mí me parece mejor ir mirándolo. Siempre. Y si no, horno bien bajito. Es una opción. Ok. Vamos con Gustavo. Dale. Y, Ush, querido. Bien. ¿Te sentís cómodo con este plato? Sí. Sí. Bueno, bárbaro. Con las novedades venís bien. Sí. Tenés tiempo todavía. Y acá, bueno, Gustavo tiene mucho menos manteca. Sí. Fíjate que en la salsa, que también está muy bien. Me gustan las porciones. Es más chico. La clarifiqué, le saqué la... La clarificó. Mucho mejor. Tiene la caparra, vinagre de jerez. Bárbaro. Con pimienta y sal poca. Bueno. Por lo de la sal caparra. Andá chequeando eso, como le dije a Claudia. Si necesitas ponerlo en horno bajo mínimo. No, lo tengo en size. Mirá, lo estoy cocinando medio bajo para que no se me queme. Yo haría eso. Perfecto. ¿Lo terminás con algo... Ah, ¿con eneldo? Tengo eneldo. Dale. Me gusta. Vinagre de jerez, te dije... Bueno, estábamos. Bárbaro. Mucha suerte, estimado Gustavo. Mucha suerte a Clau también. Y ahora, Feli, mirá con quién está Cari. Acá estoy, con Natu. Natu, que es una de las cinco cocineras que llegó a esta instancia. La próxima semana arrancamos el cuadrangular. No sabemos cuáles serán los cuatro cocineros que van a estar y no queremos perdernos la oportunidad de ir conociéndolos a todos. Vamos a compartir con ustedes, porque ella lo hizo posible y se brindó un poquito más de la vida de Natalia. Mirá. Mi vieja siempre cocinaba. Y había para hacer empanadas, yo siempre la veía a mi vieja como las hacía, porque ella cortaba la aceituna, ¿no? Así. Y nos daba el carocito, todos en fila. Bueno, uno para vos, uno para no. Éramos cinco y cuando nos juntábamos todos, a veces éramos 20. Entonces, bueno. Yo, o sea, sé de corte de carnicería por ir con mi vieja que le pida, dame una palomita, pícamela dos veces. Estoy, pum, eso te queda, ¿viste? Entonces, fui aprendiendo por mi vieja y mi abuela también. Mi novia se llama Anaí, estábamos hace cuatro años, ya la conocí en Ecuador en el primer viaje de mochila en el 2012. Y bueno, pintó el amor. Ella es la que me tiene una paciencia. Y me bancan todas, en todas, en todas. Che, me tengo que quedar en Buenos Aires porque salió lo del programa. Bueno, yo me quedo. Sí, me bancan todas, en todas. Desde el 2011, que no vivo en Buenos Aires, siempre vengo a visitar. O sea, básicamente vengo por mis sobrinos. Es re flashero ver a los hijos de tus hermanos, ¿viste? Decís a la nena de mi hermana Vicky, decís, es igual a vos. Igual, igual que cuando vos eras chica. Y bueno, ahí entendés que, no sé, siempre cuando los veo a mis sobrinos, no quiero llorar. Le digo, no peleen, loco, porque lo único que queda son mis hermanos, ¿viste? Nada, a veces estoy mucho tiempo sin ver a mis hermanos. A veces un año, a veces dos años. Y para mí son mi vida. Te emociona. ¿Qué te emociona, Natu, de todo lo que ves, que nos compartiste? Todo, mi familia. Y mis sobrinos que... ¿Sobrinos que son un montón? ¿Cuántos son? Cinco. Cinco. Y lo que te pone un poco, por ahí, más así emocionada es que no los tenés a mano, que no los compartís tan seguido, ¿no? Sí, ahora que estoy acá los disfruto a pleno. Creo que, no soy mamá, ¿viste? Pero el amor por los hijos de tus hermanos es lo mejor. Los hermanos es el mejor regalo que te pueden dar un sobrino, los sobrinos. Yo a veces salgo acá con la cabeza explotada y están ellos y chagan tía, tía. Es lo mejor. Y aparte tienen una energía renovadora. Sí, sí, total. Todo luz, los chicos. Está todo bien para ellos, entonces. Y hablabas de tu mamá. Sí. Y decías que una de las cosas que aprendiste fueron los cortes de carne, ¿no? De tu mamá. Sí, sí. ¿Qué tantas otras cosas tenés de tu mamá? La constancia. Ella siempre me dice que hay que ser constante, pase lo que pase. Está bien, por eso estoy acá. Sí, ella ahora no está acá, está en Ecuador. Está en Ecuador, está viviendo en Ecuador. Está con mi hermana gemela, sí. Y no puedo estar disfrutando de esto, pero todos los días me manda un mensaje o me llama. No, a lo mejor. Siempre poniéndose la 10, mi vieja, por todos nosotros. Y esta cosa que tenés de fuerte, ¿no? De personalidad fuerte, que es lo que vemos todos los días nosotros acá en el Gran Premio de la Cocina. Ahora estamos pudiendo ver a la otra Natu. La Natu con su familia, la que se emociona. Eso fuerte, esa fortaleza, ¿también la tenés de tu mamá? Sí, obvio. Ella nos crió a nosotros cinco, nunca nos faltó nada. Siempre laburó mil horas por nosotros para que no nos falte nada. Nos dio siempre lo mejor a nosotros. Siempre primero nosotros y después ella. Y ahora, bueno, ahora primero los nietos y después nosotros. Pero ella siempre tiene un pan en la boca, se lo saca y te lo da de comer. No, mi vieja es crack, mal. Le mandamos un beso, mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Fátima. Fátima, un beso para Fátima. Y nombraste a tu abuela. Sí, mi abuela Cristina. Ella también, siempre. La mejor tortilla la hace mi abuela porque nosotros al ser mucho siempre mi mamá la hacía con papa hervida. Sí. Y cada vez que íbamos a lo de mi abuela la hacía con papa frita. La mejor. Comíamos a las cinco de la tarde, pero no importa. No se compara. No, y siempre. Ella, Navidad, Año Nuevo, las fiestas, todo. Era cocinar con ella. Siempre. Y la vida te cruzó con una persona que es tu soporte. Sí, Ana. Y tu novia. Y me aguanta a mí todos los días, imagínate. Qué laburito tiene, ¿no? Todos los días. Hace cuatro años. Nos conocemos en el 2012, pero nos pusimos a salir hace cuatro años y, sí, donde me sale una oportunidad, ella siempre me acompaña. Nunca me dice que no. Siempre se pone feliz por mi felicidad. Cuando me va mal, siempre ahí apoyándome para que me vaya bien, para que no baje los brazos. Una cosa, decime, que se te venga a la cabeza, que hayas aprendido de este amor con ella. La paciencia. La paciencia. Sí, total. Fundamental para construir un vínculo, ¿no? La paciencia, el respeto, escucharla. Sí. Bueno, tenés una familia hermosa. Gracias. Y evidentemente, aparte de esta persona así aguerrida y fuerte. Aparte tengo una gemela, imagínate. Y ahora que te vemos acá, sos una persona que evidentemente sabe cuidar los afectos. Eso lo vimos en el tape. Son mi vida. Así que felicitaciones por eso. Y gracias por abrir tu vida para todos nosotros. Gracias. ¿Eh? Gracias. Gracias, preciosa. Gracias. Bueno, nos vamos ya para la zona de degustación porque en breve Claudia y Gustavo tienen que hacer la entrega de los 35 minutos. Vamos a ver si llegan. Se abre la zona de degustación. Vamos, Gus. Vamos, Clau. Los dos cocineros que tienen que hacer esta entrega a los 35 minutos. Tres platos de pescado a la manteca con papas noiset. Ya viene Gustavo. Con su entrega, Clau. 15 segundos. 10 segundos, Claudia. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ay! Así. ¿Cómo cuesta llevar tres platos? Bueno, porque lo que tienen que hacer, aparte de estudiar recetas en los tiempos libres, es... Es practicar. Claro, practicar a llevar tres platos en una sola caminata. ¿Eh? Sí. Bien, llegaron a tiempo. El mero... Bien. 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 Lo probaron, está sabroso. Sí. Las papas... Bien. Bien. ¿Podemos pensar que vamos a tener una gran devolución para ambos? Confiamos. Sí, confiamos. Ojalá que así sea. Nos vamos al corte, a la vuelta del corte. Tenemos esta segunda devolución, en este caso, para Gustavo y para Claudia. Ya venimos. Seguimos en el gran premio de la cocina, hoy con Adriana Constantini, de invitada especial en El Jurado. Nos quedó pendiente la devolución para Gustavo y para Claudia. Y nos agarraron riéndonos porque, claro, en el corte le estaban tratando de explicar a Claudia cómo agarrar los tres platos sin que se caigan. Sí. ¿Y cómo era, Gustavo? Para mí, yo apoyo estos tres dedos y con estos dos quedan afuera y apoyo el segundo plato. Ajá. Y me apoyo acá y voy con el tercero. Ajá, mirá. Le decía que yo he probado esta caminata en Asamblea, en mi barrio, cruzar en cuántos segundos cruzo. ¿Ah, sí? Tiempo plato. Sí, lo probé varias veces. Ah, muy bien. Yo sé que en siete segundos llego. Asamblea, Emilio Mitra, ahí, tuc, hasta el parque. Perfecto, está perfecto. Tenés que practicar, Claudia, dale. Sí, lo voy a hacer. Hoy yo voy a casa y lo practico. Bien, me encanta. No, sí, porque es difícil. Si están listos, arrancamos con esta devolución. Vamos, Gustavo. Cris. Gustavo, creo que entendiste todo. Es un poco sofisticado y clásico. Yo lo veo y se ve así. Así que eso me encanta. Las cantidades, los colores, el plato que elegiste. Eso me gusta mucho. El pescado se ve que está a punto. Está gordito, me gusta, turgente. ¿Cómo lo cocinaste? Toda la sartén, del lado de la piel. Le pasé harina afuera, le clarifiqué la manteca, le saqué el suero y nada, lo cociné con la harina que tenía el pescado mismo en el plato. Está muy bien hecho, está sabroso, está elegante. Están las papas crocantes, las mordés, que adentro es una bomba de papas que yo me encanta. Muy bueno de sabor y es bien, bien clásico. Gracias. Bien, Gustavo. Feli, Gus. Sí, las papas están deliciosas, tal vez le falte un poquitito de sal. Sí. Muy rica la salsa, cómo quedó la manteca con la alcaparra, con el vinagre. Eso está delicioso. Me parece que está bien. El pescado para mí no está en su punto óptimo, está bien, está cocido, pero lo noto un poquito más cocido de lo que me hubiera gustado, pidiéndote todo. Pero la verdad que el plato está sofisticado y clásico y está bien hecho con buenos sabores. Muchas gracias. Adri, me encantó el eneldo, me encanta, me encanta la combinación. Para mí el punto del pescado lo veo perfecto. La salsa me gustó y las papitas nocet a mí me gustan así, casi sin sal, porque ya tengo la sal de las alcaparras y de la salsita, o sea que me parece justo. Me encanta tu plato, el elegido, me gusta cómo centraste la comida bien, bien en el centro del plato. Muy rico. Muchas gracias. Gran devolución para Gustavo, una devolución que necesitaba para recuperarse la tabla de posiciones. Lo lograste, Gus, ahora hay que mantenerlo. Bien, felicitaciones, cerramos la devolución para él y vamos a ver cómo está la entrega de Claudia. ¿Estás lista, Clau? Vamos. Cris. Claudia, sí es importante que aprendas a llevar platos a la mesa, porque acá pasó que se te corren las salsas, se te corren las papas. Hoy un cocinero tiene que salir al salón y saber atender, por ahí hasta hablar por televisión. Yo no aprendí, Felicí. Y lo que sí te tengo que decir es que se ve rico, eso me gusta y se ve un clásico. ¿Qué tiene de especial tu pescado hoy? Que le hice yo. ¿Y eso qué tiene de especial? Mis manos. ¿Y qué tiene de magia tus manos? Nada, no, yo sé. ¿Cómo nada? Nunca lo hice. Me entime, me entime que me gusta. ¿En serio? Sí, sabés muy bien. No, ya se va a haberlo sabido antes. Yo creo que Claudia tiene muñeca de cocinera. Desde el principio de esta temporada se te nota que sos cocinera. Solamente falta afinar un poco de detalles. Los sabores de este pescado son extraordinarios. Está como muy suave para comer. Más clásico, solo perejil, acaparras, bien de limón. Las papas están fantásticas. Presentación, creársela un poco más, ser un poco más mentirosa. No, se me ocurrió cuando traía los platos. La realidad es que me tomé el tiempo de armar el plato y todo, pero fue la corrida con los platos. Tengo que practicar eso. A practicar, a practicar. Claudia, eso, lo que vos decís, si allá te tomás el trabajo de tener una buena presentación y gastás minutos en eso, que no se pierdan en los segundos que venís acá y que se corra todo. Me parece que está delicioso. El pescado me gusta mucho el punto que tiene. Hay sabores interesantes. Están las alcaparras, la manteca está en su punto. Y las papas están muy ricas también. Así que yo te felicito. Muchas gracias. Bien, Claudia. Adri. Bueno, coincido acá con los expertos. Sí, se te corrió un poquito el centro del plato. Sí. Las papitas rodaron, pero es muy rico. Así como dije, el eneldo le quedaba muy bien al de Gustavo. A vos también te queda muy bien sin eneldo. Así que la verdad es que los dos platos me gustaron. Muy ricos. Muy buena devolución para Claudia. Me gusta. Qué linda esta segunda devolución para ambos. Por favor, Gustavo, Claudia, vuelvan a las cocinas a poner un poquito de orden y a limpiar. Y ahora, claro, queda la última entrega, la de los 50 minutos. Está a cargo de Mati y de Kiara. Se viene el cordero sobre las papas sanas y una salsa. A ver cómo vienen nuestros cocineros con esto. Kiara, quedan algunos minutos. Sí. Del 1 al 10. Imaginemos que el plato, aspiramos a que sea 10. ¿En qué puntaje crees que va a estar? Siete. ¿En siete? Ahí cuando llega el jurado, vos decís que sentís que se hace eso. Esperemos que sí. O sea, ya apuntamos al siete. Esperemos. Es un montón. Es un montonazo. Es un puntaje que básicamente podríamos decir que te deposita en el cuadrangular, creo yo, pero no hagamos futurología. Ah, bueno. Ya la cara de Peterson no fue ni de... Los pingos se ven en la cancha. Ok, lo estamos viendo. O sea, los platos se ven en la mesa de jurado. A ver, ¿esas papas sanas? Epa, epa. Bueno. ¿Es que es bueno o es malo? Las veo un poco gruesas, las papas, a ver si se le pegan. Se tienen que pegar las papas sanas, tiene que ser una pequeña galette, como digo. Es como un abanico de papas que se queda todo pegado. Es algo que anticipaste. Sí, pero bueno, viene, viene, viene. A ver. Un poco fuego fuerte, hay que ver si se le cocinan de otro lado. ¿Cómo la vas a dar vuelta? ¿Y ahora último momento? Sí. Ok. Ahí está, vemos. Y el cordero está en el horno de acá, ¿no? Sí, en el horno de allá. ¿Querés ir a verlo? Sí. ¿Es salsa de mostaza? Es salsa de mostaza y jerez. Bueno, fíjese, ya tiene el punto de consistencia, yo ya la apagaría. La mostaza no está bueno que se bulla mucho porque si no se pasa el sabor. Ok. Y a ver, permiso, ¿eh? Vamos a ver cómo está el cordero. Sí, es el de arriba. A ver. Epa. ¡Ay, ay, ay! Bueno, vamos a cerrar. Fíjese. Le falta un poco. Le falta dorar, Juan. Yo por ahí lo podría poner un poco más fuerte. Bien. Y por ahí en unos minutos animarte y sacarle el papel aluminio para que se dore un poco más. Perfecto. Las costillas y entre calor por arriba. Bien. Los puso un poco tarde al fuego, al horno. Está complicado. Bien, Cris, ya le dijimos algunas cosas a Kiara, ya lo tiene que anotar, ya sabe lo que tiene que hacer. Pero, mirá, ya escucha, tiene gusto. Está atento, Matías. Pero pará, Cris, antes de hablar con Mati, vamos con Kari que tiene algo para contar. Cada historia que vivimos nos hace fuertes y cuando nos conectamos somos imparables. Para demostrarlo, Abón eligió a cinco mujeres con historias que inspiran libertad, coraje, que nos invitan a soñar en grande y a derribar prejuicios. Abón Her Story es el nuevo perfume de Abón que llega para celebrar esas historias que inspiran, que las hacen únicas y las conectan. Descubrirlo en abon.com.ar o contactá a tu revendedora independiente de productos Abón. Bien, Cris, querido, ahí vemos como Kiara saca lo suyo, pero también Mati debe tener alguna consulta, algo por preguntar en estos últimos instantes. ¿Cómo es tu papá, Mati? Papas creo que van bien, ¿no? Sí. Ah, mirá. Una espátula grande, generosa para dar las vueltas, después para servirles en el plato. Vos dijiste algo así casi transparente si tiene esa característica. Sí, son muy finitas, me gustan, están bien doradas, me encantan, hay que ver después si están pegadas una con la otra. ¿Esta la salsa de qué es? Salsa de peras. ¿De peras? Sí. Mirá qué ganchero, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Cómo quedará? A ver, de aroma. Está rica. Me gusta, me gusta, novedoso, diferente. Sí. Me gusta el lado y lo que vi del cordero de relleno de Matías en el horno. Matías hace un trabajo de cirujano antes de maneras al horno y eso gana tiempo en el horno, está muy limpia las costillas. Lo que vimos al principio del programa, causa efecto oro. Está reflejado, está muy bueno. Eso hay que ver ahora el punto, ¿no? Muchas gracias. El punto fundamental. Además la corona se presenta entera y el punto se ve en la baja ya, directamente. Ok. Le saco, le corto el hilo, no se va a abrir. Exacto, no. Ok. El hilo siempre afuera. Siempre afuera. Los platos van a ser acá, están lindos. Si vos ves, Juan, acá la de Chiara todavía tiene un poco de sangre al costado, eso que le falta un poquito de punto de cocción. Dorado. Si le falta dorado, vamos, ¿eh? Lo va a volver a meter. Y a fondo le pondría. Ok, vamos. Cris, hagamos una cosa, lo dejamos tranquilos, ¿te parece? Si viene la última presentación del día, mucha suerte a ambos. ¡Suscríbete al canal! Se abre la zona de degustación por última vez en este miércoles. Vamos, Mati, vamos, Chiara. Ambos tienen que presentar ahora los 50 minutos. Tres platos de corona de cordero sobre papas Ana y una salsa. 15 segundos, cocineros. Vamos, Chiari. 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. ¡Ay! Se cerraron las cocinas por el día de hoy. ¿Qué te quedaste haciendo, Chiara, agregando qué cosa? ¿La salsa? La salsa. ¿Llegaste a ponerle salsa a los tres platos? Sí. ¿Te quemaste? No, no, no. ¿Están bien? Sí, sí, sí. Bueno, respiren, relájense. Un poquito, nos vamos al corte, a la vuelta del corte. Tenemos esta última devolución para Mati y para Chiara. Y conocemos los puntajes de nuestros cocineros del día de hoy. Ya venimos. Seguimos en el gran premio de la cocina. Mira, qué lindo que se ve todo lo que está sobre la zona de degustación. Nos quedó pendiente esta última devolución para Mati y para Chiara. ¿Están satisfechos, conformes? Sí. No, dice Chiara. ¿Por qué, Chiara? ¿Porque sos muy exigente o qué? No, no, porque al cordero le falta. ¿Está crudo? Para mí sí. ¿El tuyo crees que está bien? Lo puse el tiempo que supuestamente tendría que ir. Lo que pasa es que Chiara me abrió el horno unas cuantas veces. Entonces, en vez de abrir su horno con su cordero, abrió el mío. Así que hay que ver qué pasa. ¿Y por qué abrías el horno? Porque puse las papas a terminar la cocina ahí. ¿Y esto que acabás de decir es como una especie de reproche? Igual me lo dijo. Sí, claro. Ah, en el medio de la cocina. Y es que si cada uno tiene un horno, al abrir y cerrar el mío cada rato, se me va el calor y no se cocina mi cordero. O sea que si tu cordero no está del todo cocido, no es por falta de tiempo, es culpa de Chiara. Arrancamos con esta devolución, Cris. No, la culpa siempre es del cocinero, del dueño del plato. Me gusta, Matías. Se ve, yo te digo, de acá se ve cocido. Me gusta el trabajo de orfebre que hiciste con esta corona. Muy rápido, muy sagaz. Me gusta eso. La única duda que tengo yo de este plato es, ¿por qué salsa de peras? Me pareció fuera de lo normal, para no hacer una salsa común. Y me pareció que con el cordero, la pera, el toquecito dulzón le iba a quedar bien. Ay. Acá está genial. Acá le falta un poco. Falta un poquitín. Me parece que, de hecho, cuando toco los huesos están un poco frías. Y los huesos deben tomar un momento de temperatura porque ese hueso cocina la carne en la zona que toma contacto. Vamos a hacer benévolos y vamos a cortar las costillas más chiquitas porque además tengo una gana de comer el cordero. Este es el punto que tenés que haber logrado. A ver. Se veía muy lindo, pero cuando uno desarma esta pieza que hiciste tan rápido, está un poco falta de cocción. Entiendo que por ahí es verdad lo que pasó con Kiara. La salsa a mí de peras a mí no me entusiasma. Las papas están muy buenas, me gustan los agregados, los pimientos, las cebollas, el trabajo. Gracias. Feli. Mati, estuve cortando. El mío me parece que está un poco más cocido, tal vez es más chico. Voy a probarlo con la salsa de peras. Vamos a comer con... El cordero está muy sabroso. Es que está mucho más cocido, el que le tocó a Gris. Está muy rico. Está como neutro. Y viene la salsa de peras. Y está buena. Le da un toque dulce. Las papas están bien, están ahí. Algunas están más cocidas que otras. Justo en la galeta que me tocó a mí, en las papas sanas. El trabajo que hiciste limpiando las costillas está perfecto. Adri. Me hizo acordar cuando estábamos haciendo los desfiles de presentación de temporada que estás, que llegás, una adrenalina brutal acá en la cocina. Y tu plato, mi cordero está para mí bien de cocción. A mí no me gusta el cordero crudo. Este creo que está a punto. Podría estar un poquitín más, pero está muy bien. Muy bien presentadas las costillitas. Me costó cortarlo. No pude hacerlo como los maestros acá en la mitad, pero está muy rico. Las papitas están bárbaras. Me encantó la presentación. Y la salsa de pera creo que la pegaste con cortarlo con un poquito de ajo. Y ahí me parece que todo se amalgamó. A mí me encanta. Me parece que está bueno. Yo siempre había comido cordero con menta. Y ahora es la primera vez que como cordero con pera. Así que te felicito. Los ricos. Bueno, Mati, salvo la presentación que le tocó a Cris, que le faltaba cocción al cordero, el resto, una muy buena devolución. ¿No? Bien. Cerramos la devolución para Matías. Y ahora vamos a ver qué pasó con el cordero de Kiara. Ella ya anticipó que cree que no está cocido. ¿Arrancamos, Kiari? Sí. Sí. A Cris. Qué decirte, ya se ve de acá crudo. Sí, 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 lo veo de afuera. Y estuviste muy lenta en el manejo de la carne, no lo achicaste. También Matías fue astuto y te agarró el cordero más chico, te quedó en un cordero más grande. Se ve que ya está crudo. Sí. De hecho no está cocido ni el colágeno de acá, la tereza de acá. Ya está crudo. Y las papas, Ana, ¿y las papas, Ana, vos, para vos, son papas, Ana? Sí. ¿Sí? ¿Así? Mirá. Ana se fue de vacaciones. No, las papas, Ana, es una papa que es un abanico de papas que quedan pegadas, que son muy finitas, traslúcidas, que es como una gachitita crocante de papas. Y acá veo una tortilla de papas sin huevo. Con muy buen sabor. ¡Ay! Casi que le duele, mirá. No, no, no. Llegó muy tarde al horno, ¿qué hará? Una lástima. Feli. Está crudo, crudo, recontra. Y el cordero no se come ni jugoso. Entonces, no hay como mucha explicación. Y las papas, Ana, sí, no se te unieron. Están muy gruesas. Me parece que debe ser esa una de las razones. Pero igualmente esto no es ni clásico ni sofisticado. Más allá de los puntos de cocción. Esto es un montón de comida en un plato donde uno no puede deslucir qué hay. El cordero está encima de las papas chorreado de salsa. Entonces, me parece que la consina tampoco estaba cumplida. Gracias. Adri. Bueno. Lo mismo. Está crudo. Yo no lo probé porque no me gusta el cordero crudo. Y la presentación tampoco. Claro. Muy apurado. Lo siento. Bueno, una pena que harí esta devolución difícil. Cerramos las devoluciones por el día de hoy. Señores del jurado, los dejamos a trabajar que tienen puntajes que poner. Y ya nos vamos con el resto de los cocineros con Juan. En un día donde venía todo bastante bien, bastante parejo. Yo recuerdo Natu que hizo su presentación. Se olvidó las tostadas. Después veníamos bastante bien todos hasta Kiara. Este final. Fue difícil, ¿no? La devolución. Error en las decisiones. Exactamente. Y esto del horno, hace ya mucho que vienen cocinando y trabajando juntos y compartiendo las mesadas, ¿no? Es algo que entiendo que ya saben, que si uno tiene un horno y está cocinando algo, no puede el otro ir. Sí, no cuadré. Yo saqué la rejilla del de arriba porque mi cordero quedó muy alto, entonces no entraba. Y terminé las galetas en el horno porque también eran muy gruesas. Por ahí si las habéis hecho más chicas en la sartén, vuelta y vuelta. Las terminé perfectamente. ¿Mati? Está todo bien. No pasa nada. No pasa nada. Está todo bien también porque le fue bien. Sí, bueno, le fue bien, pero la entrega, la porción que le tocó a Cris estaba cruda. Sí, bueno. Entonces también hay algo de lo que pasó que seguramente no le gusta. Pero está bien también, son cosas que pasan, hay que disculparse. Sabemos que nada es con mala intención por parte de ninguno. Así que, bueno, entiendo que ustedes también lo comprenden así. Sí. ¿Sí? ¿Sabés qué quieren? Los puntajes. ¿Cuántas? Están como diciendo, quiero saber si zafo, si no zafo, si vamos bien, si no están en esa. Sobre todo porque hoy es miércoles, vamos a conocer los puntajes de ellos del día de hoy. El viernes se va el último cocinero en esta etapa individual y el próximo lunes arranca el cuadrangular. Y yo no puedo creer que estamos cada vez más cerca de saber cuál es el gran ganador de la sexta temporada. Es uno de ellos, eso seguro. Lo único que sabemos es que es uno de ellos. ¿Quién? Todavía no. El que se va a llevar los 400 mil pesos. Bueno, cocineros, ¿están listos? ¿Vamos a conocer los puntajes del día? Arrancamos por Natu, que fue la encargada de la entrega de los 20 minutos. Cris. Natalia, lograste muy buenos sabores. Rico el tartar, rico la palta. Faltó solamente la presentación, los tiempos de cocina. Y para mí cumpliste la consigna a medias. Mi puntaje es un 6. Feliz. Natu, a mí me encantó. Los sabores estaban interesantes, la frescura. Me parece que lo hiciste muy bien. Faltó la tostada. Y para ser justos, faltó una parte de la consigna. Si no hubiera sido un gran puntaje. Mi puntaje es un 7. Gracias. Adri estaba muy rico. Lo que comí estaba muy rico. Le faltaba la tostada, que creo que era la otra mitad del plato. Porque también tiene su historia hacer una buena tostada. Así que yo te puse un 5. Gracias. En total, para Natu, 18 puntos. Y ahora es momento de conocer los puntajes de Gustavo del día de hoy. Cris. Gustavo, y un día volvió. Me encantó. Gustavo, hoy cocinaste muy rico, con sabores. Muy lindas las presentaciones. La salsa era extraordinaria. Me gustó mucho el eneldo. Mi puntaje es un 8. Feli. Gus, creo que fuiste clásico y sofisticado, como lo pedíamos. Me gustaron mucho los sabores. Creo que al pescado yo lo hubiera cocinado un poco menos. Estaba como más resistente al cortarlo. Mi puntaje es un 8. Adri. A mí me encantó tu plato. La verdad, el eneldo me encantó. Me encantó la cocción. Me parece que estaba bien. Yo te puse un 9. Muy buen puntaje para Gustavo. 25 puntos en total. Llegó el momento de conocer los puntajes de Claudia. Cris. Claudia, creo que de a poco vas encontrando tu estilo. Solo falta afinarte. Muy lindos platos, muy lindos sabores. Mi puntaje es un 8. Feli. Claudia, bien las papas no hacer. Bien el pescado, muy bien el punto del pescado. Me parece que los sabores estaban logrados. Y lo mismo, que tenés que ir encontrando la cocinera que hay en vos, sofisticada y clásica. Mi puntaje es un 8. Adri. Mi puntaje también es un 8. Me gustó mucho tu plato. Estaba de sabor riquísimo. Y bueno, vas a aprender a llevarle a tres. En total para Claudia y esa sonrisa, 24 puntos. Y llegó el momento de saber qué puntaje consiguió Matías. Cris. Matías, hoy al inicio le pedí a todos que sean competitivos. Ningún cocinero se deja tocar el horno y malograr un plato. Trabajaste un montón en ese cordero y el mío estaba crudo. Mi puntaje es un 4. Feli. Mati. El punto del cordero que me tocó a mí estaba ideal. Estaba justo. A mí la salsa me pareció interesante y hasta sofisticada. Las papas estaban correctas. Mi puntaje es un 7. Adri. Mati, para mí estaba muy rico tu cordero. Estaba bien de punto. La salsa, ya te digo, la pera con el ajo me gustó. Así que mi puntaje es un 8. Gracias. Bien también, Matías. En total, 19 puntos. Y llegó el momento, por último, de conocer los puntajes de Kiara del día de hoy. Cris. Kiara, que pareciera que sos un caso especial en el Gran Premio de la Cocina. Todo el mundo va mejorando a medida que pasan las semanas. Y en vos siento que pasa todo lo contrario. Empezaste muy bien y cada vez tenés más traspiaces. Mi puntaje es un 2. Feli. Kiara, bueno, entregar el cordero crudo, eso ya lo dice todo. Y como te dije, tampoco me parecía ni clásico ni sofisticado. La salsa y las papas estaba todo muy grotesco. Mi puntaje es un 3. Adri. Kiara, mi puntaje es un 4. Bueno, por todo lo que dijeron acá los expertos, lo comparto. Y seguramente lo sabés hacer mejor. En total, para Kiara, 9 puntos. Y vamos rápidamente a ver cómo queda la tabla de posiciones. Porque empieza a haber una tendencia. Todo puede cambiar desde ya. Pero Matías tiene 68. Claudia, 56. Mirá quién apareció ahí. Gustavo, 56 también. Nataya, 54. Y Kiara termina con 49. Se le suma un punto por el comodín que obtuvo al principio del programa. Y, viste, es así. Todo cambia, todo cambia. El único que mantuvo su posición es Matías. Y después todos los demás movieron la posición de la tabla. Así que, vamos, a no perder la concentración. Son días fundamentales, determinantes a todos. Dos, para pasar el cuadrangular. Dos días, a dejar todo. Así que, sí, es la oportunidad. La oportunidad para darlo todo y para mostrar la mejor versión de ustedes. A venir mañana con todas las pilas recargadas, por favor. Vamos, Kiari, a cambiar esa cara. Adriana, te pedimos que te acerques. Nos vamos a despedir. Un aplauso grande para Adriana Constantini. ¡Qué belleza esta mujer que no dejo de sorprenderme de los ojos que tiene! Me encantó, me encantó estar acá, me encantó. Los felicito, felicito también a los participantes. Comí riquísimo. Bien, eso es fundamental. Riquísimo. Eso es clave. En general, riquísimo. Y, bueno, la verdad que me arrepiento. Te hubiera puesto un puntito más, Natalia. A Natu. No pasa nada. Perdón. Ahí está. Después primero, pero lo tengo que decir. No me les obliga. Perfecto. Bueno, Adriana, un placer recibirte. Alegre de que lo hayas pasado bien, que hayas comido rico. Pero la agradecida soy yo. Y me vuelven a invitar en la otra temporada. Estás invitadísima. Para la próxima temporada. Por supuesto, se viene la séptima temporada, claro que sí. Gracias a los maestros. Ahí está, muy bien. Gracias, preciosa. Cocinero, muchísimas gracias. Señores del jurado, un placer. Mi vida, un placer. Como todos los días. Gracias a ustedes por acompañarnos. Atención. Mañana, último jueves dulce de esta temporada. Vengan preparados, cocineros. Ya están sufriendo. Ellos nos vemos mañana en esta fiesta de la cocina. ¿Por dónde, Juan? Por el 13. ¡Chau a todos!